¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Muchos eran los que se las prometía muy felices este comienzo de año 2023, cuando el Barcelona pinchaba frente al español, pero semanas, días después, ¿qué semanas? días después, el karma ha vuelto a colocar a cada uno en su sitio. Y la ventaja que perdíamos aquel día frente al español, casualmente ahora la hemos recuperado y ahora somos líderes. Y es que Dembélé, y por favor Araujo, lo repetiré siempre, ponedme 11 Araujos en el campo. ¡Vaya balón! ¡Vaya balón! Ha sacado Araujo en esos últimos minutos. Casi se me sale el corazón, casi se me sale por la boca. ¡Qué manera de sufrir! Y es que el Atlético de Madrid ha salido sin creérselo. El Atlético de Madrid no pensaba o no tenía confianza, mientras que el Barcelona ha salido a jugar a lo que tenía que jugar. Y es que han planteado un sistema distinto. No me ha gustado mucho lo de Busquets, me gustaba la idea del 4-4-2, pero después cuando he visto a Busquets en el once titular, ya sabéis que a mí no me termina de hacer gracia. Pero Dembélé aparecía en el 22 tras una espectacular jugada de Pedri. Y es que Gaby luego se la ponía en bandeja para que Dembélé, quien una vez da una de cal y otra de arena, y es que hoy ha estado muy participativo, después daba un palo. Y es que, ¿qué partido? El Atlético de Madrid, desde el momento en el que el Barcelona se pone por delante, el Atlético de Madrid ya no tenía nada que perder. Y el Wanda Metropolitano es el Wanda Metropolitano. Y se echaban, echaban el resto, el resto y el resto. Pero el Barcelona ha sabido sufrir. El Barcelona hoy ha salvado un partido muy importante. El Barcelona, más que salvar, hoy ha ganado 3 puntos de oro. 3 puntos que, junto a los que podemos recordar en aquella remontada frente a los Asuna, son partidos que dan una liga. Porque el otro día, cuando Courtois hablaba tras el pinchazo frente al Villarreal, partido en el que el Villarreal, por cierto, le pasó por encima al Real Madrid. Me pregunto si Parejo ya se vea recuperado de semejante gancho. Porque cuando vemos a Rüdiger desplomarse, parece que al Parejo le ha partido en mil pedazos. Por favor, dejar el show. Que no haya agresión. Que reacciona 3 segundos más tarde. Así que abran paraguas. Porque ahora que el Barcelona es más líder aún, van a venir más lloros aún. Más lloros y más lloros. Ja, 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 ja. Se prometían una semana, un comienzo muy feliz, como os digo. Y resulta que ahora el Barcelona es más líder. Primer partido sin Lewandowski superado. Y hemos visto un Barcelona que ha atacado, que ha tenido mordiente y ha sabido sufrir. Como repito, Araujo. Madre mía, Araujo. ¿Qué menos te hemos echado? ¿Qué falta hemos echado Araujo? Y es de estos futbolistas que imprimen carácter. Es de estos futbolistas que aportan ese algo distinto. Y Pedri, y lo hemos visto también con soltura en muchas jugadas. Gabi, constantemente agresivo, agresivo. Y es que contra equipos como el Atlético de Madrid, es como hay que ser. Finalmente, el final de partido se ha visto bastante empañado con esa acción de Savic, con Ferran Torres, que yo no sé muy bien en qué momento Savic se le va la cabeza así. Luego Ferran Torres también se engancha. Roja para cada uno. No estamos para perder efectivos, pero bueno. Bueno, siento decirlo que Ferran tampoco me supone una pérdida muy grande. Pero hoy hemos ganado. ¿Qué es lo importante? Más tres puntos. Un partido de más, el del Wanda, un partido complicado. Partidos que dan la Liga. Así que hoy sí que sumamos. Hoy damos un golpe en la mesa. Y ya sabemos lo importante que son los títulos. Y la Liga no podíamos permitirnos, tras el pinchazo del Real Madrid, dejarlos que se alejasen. Y es que ahora, madridistas, toca llorar. Toca llorar y fuerte. Y dirán que ya tocará, ya vendrán, pero de momento os toca vernos líderes. El equipo del que os reíais. El equipo que decís que, bueno, que somos un chiste. Bueno, pues el equipo que es un chiste, seremos chiste o todo lo que queráis, pero somos primeros. Y tenemos que mirar hacia atrás para ver que, por cierto, ya lo teníamos que hacer, porque ya estábamos primeros. Pero os gustaba mucho esa excusa de los goles, que llevábamos los mismos puntos. Pues tranquilo, que ya nos hemos encargado de no tener los mismos puntos. Ja, 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 ja. Así que quiero que me comentéis, amantes y fans del buen fútbol, qué os ha parecido el partido. ¿Quién pensáis que ha sido el MVP? Hoy Dembélé ha estado eléctrico. Hoy no me ha gustado, es verdad, es que no me termina de gustar la apuesta con Busquets, Busquets, Busquets. Pero ya sabéis la insistencia que tiene Xavi con él. Y Araujo, a mí Araujo, es que me parece un futbolista espectacular. Es un futbolista que en la defensa es diferencial por no hablar de que imprime y da ese plus también a sus compañeros y los motiva. Comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios. ¿Pensáis que el Atlético de Madrid cuando ha apretado más ha merecido tal vez algo más o no? Como siempre os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima.